¡Gracias a ambos por venir! La ciudad de Esmeralda necesita todo el amor y el coraje que se puede... ¡No te preocupes, hombre de pájaro! ¡Espanta pájaros a Dorothy! ¡Responde, Dorothy! Regresa al mundo de un clásico eterno. ¡Problemas en dos! ¡Hacen daño a nuestra tierra! ¡Y eres la única que puede ayudarnos! ¡Así que...! Y experimenta una nueva y emocionante aventura. ¡Huelen mis bebés! Dorothy va a detenerte. ¡Mira cómo tiemblo! Para ayudar a nuestros buenos amigos. Tengo un brillante plan. ¡Corran! ¿Correr? ¿Ese es el plan? A los que se unirá un nuevo grupo de personajes. Ella es la famosa chica que desapareció a la malvada bruja. Te imaginaba más alta. Pero si tú eres un búho. ¡Peronimo! ¿Un malvavisco gigante? Algo así el malvavisco segundo al mando del fuerte del País de los Caramelos. ¡Y no la mierda! No, mi Lady. No debe ir. Podría herirse. Mi malvavisco me mantendrá a salvo. Tiene mi palabra, mi Lady. ¿Y qué tal si es bonita? La apariencia no lo es todo. No soy una persona superficial. ¡No puedo quitarme el atuendo! ¡Jamás! Leyendas de Oz. El regreso de Dorothy. Sabía que les iba a encantar. ¡No puedo quitarme el atuendo! 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 Gracias.